Porque buscando tu sonrisa estaría toda mi vida Quiero ser el lujo Qué lento recuerdo, sin documentos, de los Rodríguez 8 de la mañana de 39 minutos La actual temperatura es de 21 grados, humedad del 74% Esto es muy de su época, ¿no? ¿Mía? Sí Yo soy un adolescente, en realidad Pero me ha pasado a andar sin documentos, sí No ha sido nada agradable igual para mí Para comunicar No puedo reproducir el comentario de sus compañeros Sí, 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 reproducible para comunicarse con nosotros, Lourdes Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas 485-220 Nos dejan su mensaje en nuestro contestador automático 483-583 Y nos envían mensajes de texto y de WhatsApp al 1546-9560 Bueno, vamos a saludar a Walter Copa Que estuvo a cargo ayer de la dotación que realizó los trabajos Allí en ruta 41 Específicamente donde está el puente Porque los bomberos fueron convocados Cerca de las 19.35 Por un incendio de pastizales en el puente Que está ahí En las vías del ferrocarril Y lo particular de todo esto Es que cuando los bomberos llegaron Se encontraron con que en el lugar Había nada más ni nada menos Que bidones De agroquímicos Algo que Es sumamente peligroso Sobre todo por lo que estamos hablando Una sustancia tóxica Ni hablar para el trabajo de los mismos bomberos Que realizaron Pero bueno, vamos a preguntarle A través de tu radio, Walter Para que nos cuente algún detalle Hola, Walter, buen día ¿Cómo estás? Buen día, Daniel, a vos y todo otro bien ¿Cómo va? A ver, Walter Contanos con lo que se encontraron Ayer cuando llegaron Bueno, ayer cerca de 19.30 Recibimos un llamado ahí Por incendio de Banquina En teoría cuando Ahí en ruta 41 Cuando arribamos al lugar Se trata que es adentro De un predio, de un campo Estaban realizando una quema de ramas Y bueno, estaba propagando Desde unas plantas Y la sorpresa que nos encontramos Bueno, que había varios bidones De agroquímicos vacíos Tirados en todo el sector Que ya, de hecho Se habían quemado unos cuantos bidones Es lo que generaba Bueno, un humo tóxico Que por ahí Para el que pasaba O inhalaba ese humo Es medio peligroso Walter, ustedes no pueden confirmarlo Pero digo ¿Se sospecha que pudo haber sido El incendio a causa De que estaban quemando esos bidones? Y sobre la ruta No era el incendio en sí Era más tirando Hacia adentro del campo Que el campo denunciado Pero No sabemos La distancia que llevamos La gran cantidad de bidones Que había ahí En el lugar Bidones De 5 litros De 10 De bidones 1 litro De varios plásticos Tirados ¿Había alguno Que todavía no se había alcanzado A quemar? ¿Lograron poder Registrarlos ustedes? Sí, sí Había un par Que no se habían quemado Que también estaban dispersos Por prácticamente Todo lo que El sector Ahoja Las plantas Estaban tirados Qué bárbaro Vos decías recién Del humo tóxico Ni hablar para ustedes Que trabajaron ahí Pero también para la gente Que vive en los alrededores ¿No? Sí Por la gente Que vive alrededor Y más que nada Por ahí Vengo un trasedunte Que a esa hora Hay mucha gente Que sale a correr A caminar por el sector Siempre Cuando baja el sol Y bueno Es un gran peligro También para el riesgo De la salud Y de la gente ¿Qué es lo que es conveniente En estos casos? Estos bidones Se desechan En un lugar puntual ¿Cómo es? Sí Eso debería Haber un lugar puntual Por ahí No sé si el municipio Tiene algún lugar puntual Donde tirar Esas clases de bidones Pero Por ahí En la vía pública Es mucho riesgo Más que nada Para la salud En estos casos Cuando hay incendios Claro O alguien Pasa por el lugar Y ve esos bidones Se los lleva para la casa Porque ahí También puede ser Un gran riesgo Porque sin conocimiento De la gente Agarra esos bidones Y Para ser utilizada En otra cosa Pero no saben En realidad El conocimiento Del riesgo Que tienen agroquímicos Que es por ahí Lo que nosotros Nos encontramos En los incendios Y esas cosas Walter ¿Ustedes informaron De esto a Medio Ambiente? ¿Tenés conocimiento? No, no, no No tengo conocimiento De eso Sí informaron Y se acercó El móvil de policía Y al lugar Pero no Creo que no tomó instancia O sea El incendio No era de gran magnitud Era muy poco Había quemado Un poco de rama Y bueno Pero sí había agarrado Unos bidones Ya de Desagroquímico Vacío Y lo llamativo Y lo llamativo Es que sea En un lugar Que prácticamente Estaba como si Fuese oculto ¿No? Sí, sí, sí Porque ahí O sea Todo lo que es La banquina El pastizal es alto Y bueno Estaba del lado Dentro del campo Lo que estaba quemando ¿Es la primera vez Que les toca Encontrar una cosa así Cuando van a los incendios forestales Walter? Sí, sí La verdad que O sea No tengo mucho conocimiento De haber encontrado Gran cantidad Así de bidones Y esas cosas Agroquímicos Tirados en el incendio Qué bárbaro Por ahí Lo que hay en el incendio Así Que vamos de campo Sí, o sea Tenemos el conocimiento De hecho O sea Que las curaciones Todas las siembras Bueno Que sí hay agroquímicos Pero no En bidones así Como encontramos ayer Walter Te mando un abrazo Te agradezco mucho Que nos hayas detendido Bueno, Dalilo Muchísimas gracias Saludos Que tengan un buen día Ahí está Walter Copa Hablando con nosotros Confirmando El incendio de Pastizales Al que fue convocado Dos bomberos 19.35 horas de ayer Se desplaza hasta el lugar El móvil 545 Que es el autobomba Este lugar Es Donde está el puente De las vías de la 41 Ahí Accediendo No era sobre Banquina Algo que también Llama la atención ¿Con qué se encuentran? Con que había una gran cantidad De bidones de agroquímicos Que estaban tirados En el lugar La mayoría estaba quemando Y otros se habían quedado ahí Ahora la pregunta Es ¿Quién puede ser tan descelebrado De Ir a tirar Todo esto A ese lugar Sin Siquiera Pensar En lo que puede llegar A producir Estamos hablando De un elemento Sumamente tóxico Ni hablar De la alienación Del humo Ni hablar De los bomberos Perjudicados Por esto Los mismos Que lo fueron a tirar Los que lo prendieron fuego Yo digo No puede ser tan disparatada La gente a veces Entre tantas cosas Y lo que también Me pregunto Es Si la municipalidad Toma cuenta De todas estas cosas Si la dirección De medio ambiente Tomó nota De esto Y si piensan Averiguar Algo O investigar Algo De esto Porque digo De la misma manera Que tiran Estos agroquímicos Mañana van a tirar No sé Pólvora Y se va A ver No quiero con esto Ser alarmista Ni amarillista Ni sensacionalista Soy realista Acá parece ser Que cualquiera Hace lo que se le canta Y nadie controla Absolutamente nada ¿Cómo puede ser Que Alguien se deseche De todos estos elementos Y nadie sepa Absolutamente nada? Ha pasado en el basural Han tirado Cualquier cosa Hasta recuerdan Una mañana Habían tirado animales Muertos Un creadero Había venido Había tirado cerdos Que se le habían muerto Y los había tirado En el basural Y como esto Tantas otras cosas ¿Cuántas fallas En esto? Sobre todo En el control Digo También es cierto Un inspector municipal No va a estar Permanentemente En el lugar Pero mínimamente Tomar los recaudos De decir Bueno Anotemos Vayamos Abrimos con los bomberos Que fue lo que encontraron Que fue lo que encontraron Donde no encontraron No creo que sea tan difícil Iniciar de esto Una averiguación Porque Hay que tenerlo en cuenta No puede esto Volver a pasar No puede esto Volver a pasar Lo que sucedió ayer En horas de la tarde De 8 de la mañana 47 minutos Nos pasa lo mismo Que a vos Todos los días